Alborada, despierta tu pasión por el séptimo arte. Soy Alberto y en el día de hoy volvemos a nuestra casa, Roderick Café, donde te mostraremos varios de sus espacios. Y en el conteo de hoy, veremos a los 7 más grandes directores de la historia del cine que, sin embargo, nunca ganaron un premio de la Academia. Los premios de la Academia han sido siempre un referente histórico para el cine como industria y para el público. Sin embargo, no siempre han premiado a los mejores. Hoy veremos un top 7 de grandes directores que nunca ganaron una estatuilla en la competencia oficial. En el lugar número 7 tenemos a un director que además fue actor, productor y todo un referente para el cine mundial. Con Ciudadano Kane, Orson Welles rompió varias convenciones a nivel cinematográfico y se posicionó como uno de los mejores directores de su época. Su filmografía incluye además grandes joyas como Touch of Evil y The Magnificent Ambersons, que lo hacen merecedor de un lugar privilegiado en la historia de los directores de cine. En el lugar número 6 tenemos a un director que se atrevió a llevar a las pantallas historias y formas narrativas que la mayoría de ellos se había rehusado a utilizar antes. Las películas de David Lynch han dividido siempre a la crítica, aunque el consenso coincide en afirmar que es uno de los más grandes directores vivos. Nominado en tres ocasiones, recibirá un Oscar honorífico en la próxima edición de los premios, haciendo justicia a una filmografía que incluye hitos como Eraserhead, El Hombre Elefante y Mulholland Drive. Y en el lugar número 5 tenemos a uno de los directores más prolíficos de la historia del cine, quien pese a haber sido nominado a los premios de la Academia en cuatro oportunidades, nunca tuvo uno, Sidney Lumet. Sidney Lumet cuenta con una filmografía que incluye grandes películas como Network, Twelve Angry Men y Tarde de Perros. Era un gran director de actores, reacio a maltratar a su elenco, como muchos otros directores de su época lo hacían. Fue galardonado con un Oscar honorífico en el año 2005, y sus películas son ahora referentes históricos y académicos por su calidad narrativa, técnica y visual. Y antes de continuar con nuestro conteo, quiero contarles que no incluimos a directores como Bergman, Kurosawa o Almodóvar, porque todos ellos ganaron en el apartado de Mejor Película Extranjera, así que técnicamente sí tienen un premio de la Academia. Nueve películas han sido suficientes para posicionar a este director en el listado de los más importantes de la historia del séptimo arte. Cada una de las cintas de Quentin Tarantino ha sido un hito en su época, tal como Inglourious Basterds of Pulp Fiction. Su más reciente película, Once Upon a Time in Hollywood, promete ser protagonista del circuito de premios este año, y quizás podría representar su primer premio Oscar en la categoría de Mejor Director. El cine mundial ha tenido pocos protagonistas más importantes e influyentes que Charles Chaplin. Un hombre que actuaba, dirigía, escribía y supo retratar una época y una postura política y social en todas sus películas. Todo ello desde el difícil género de la comedia. Chaplin ganó un Oscar honorífico, pero sin duda la Academia quedó en deuda con él y con su obra, que incluye filmes míticos como Candilejas, La Quimera del Oro y El Gran Dictador. Y nos acercamos al lugar número uno y en la posición dos tenemos a uno de los mejores directores de la historia y a uno de los más prolíficos. Todas sus películas son punto de referencia para críticos y fanáticos. Stanley Kubrick 2001, Odisea en el Espacio, El Resplandor, Doctor Strangelove, La Naranja Mecánica y Ojos Bien Cerrados. Son apenas algunas de las obras de este director estadounidense, que coincidencialmente están siempre en las listas de películas favoritas del público y la crítica. Y es que este era esencialmente el cine de Kubrick, un arte milimétricamente diseñado que sin embargo, llegaba al gusto tanto de expertos como del público en general. Nominado a cinco premios de la Academia como director, y ganador apenas de un premio Irving G. Tolbert por la invaluable calidad de su trabajo. Creador de obras cumbre como Rebeca, Los Pájaros, Psicosis y La Ventana Indiscreta, Hitchcock desarrolló un estilo único que se convirtió en modelo para todos los directores que vinieron después de él. Alfred Hitchcock es uno de los directores más grandes de la historia del cine, y una de las mayores deudas de la Academia. Deuda que ya solo podrá ser saldada por los fanáticos y por la memoria histórica. Y así terminamos este corto homenaje para los más grandes creadores de la historia del cine. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos todos tus comentarios y sugerencias, y estar muy pendiente de todo el contenido que tenemos para ti. Recuerda, nos vemos en el cine. Recuerda, nos vemos en el cine. Recuerda, nos vemos en el cine.